Hola, buenas tardes. Empezamos la mesa redonda. Después de esta sesión tan interesante que hemos tenido con los casos clínicos que habéis presentado, cambiamos un poco de forma de presentación y de actividad y entramos en una mesa redonda en la cual tenemos tres ponentes. Dos son clínicos nefrólogos y la última ponente es patóloga, nefropatóloga y que nos van a hablar sobre las actualizaciones en la nefritis lúpica. Solo comentar que, recordar, como ya se ha ido diciendo antes y se dijo ayer, que durante todo, bueno, las tres presentaciones están grabadas y al final de todo haremos la discusión, con lo cual si tenéis preguntas, sobre todo ya podéis enviarlas desde el principio para que no se acumulen al final, o sea que podéis ir formulando las preguntas por el chat, porque así ya nosotros también nos podemos organizar para luego la discusión. Y nada, sin más, solo recordar esto, sobre todo enviar las preguntas y si nos podéis, si están dirigidas a alguno de los tres ponentes nos lo remarcáis o si es una pregunta en general, sin problemas también. Y sin más, empezamos con las presentaciones que el doctor Luis Quintana, que es el otro moderador que va a participar en la mesa redonda, os va a presentar a los dos primeros ponentes. Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Montse. La verdad es que yo creo que tenemos un panel de speakers espectacular y que hay que aprovechar para hacer muchas preguntas e interactuar. En segundo lugar, quiero presentar a la doctora Ana Malvar, del Hospital Fernández de Buenos Aires. Nefróloga clínica con amplia experiencia en la nefritis lúpica y que ha colaborado en varios proyectos de ámbito internacional, que nos dará también su punto de vista de la nefropatía lúpica. Siempre interesante conocer el punto de vista desde Latinoamérica. Y si quieres, Montse, presentará a la patóloga. Muy bien, yo os presento a Paula Rodríguez, que es una de las recientes incorporaciones en el campo de la nefropatología. Es muy entusiasta y sé que le gusta mucho la nefropatología porque he podido compartir cosas con ella y tiene mucho interés por la nefro. Y solo comentar que hemos compartido una cosa y es que las dos nos hemos formado en el hospital de Canruti. Y que de hecho, actualmente, hay tres nefropatólogos que venimos de Canruti, junto con el doctor Canata, que seguramente hoy también, bueno, supongo que debe estar aquí escuchándonos. Con lo cual, supongo que la doctora Dolores López, que no creo que esté hoy aquí, tiene algo que ver y, bueno, ha formado una pequeña cantera de Canruti. Y después de esto, comentar que ella nos va a hacer la charla. Va a hablar sobre anatomía patológica de la nefritis lúpica. No va a hablar de la clasificación. Va a hablar de un tema, yo creo que más difícil, que son las biopsias de protocolo y patología no glomerular en la nefritis lúpica. Y nada, sin más, si queréis, comenzamos con las tres charlas y al final de todo, hacemos la discusión. Nos vemos. Hola. Hello, everyone. I'm really pleased to be here, and I actually wish I was in Madrid. I've visited several times and I really enjoy your city, and so hopefully in the future we can be together. I was asked to talk about emerging treatments of lupus nephritis, and so we'll cover some of the new insights and new trials that have actually resulted in approval of drugs for lupus nephritis. These are my disclosures, and I will be talking about drugs, the trials of which I worked on. I want to start out with the evolution of lupus nephritis treatment. As you all know, the K-Digo published guidelines in 2012 for glomerular diseases, and at that time, the recommendation for induction treatment of lupus nephritis was methylprednisolone, up to three grams intravenously, and then oral prednisone, one milligram per kilo per day. And then the addition of an immunosuppressive cyclophosphamide, high-dose, low-dose, or oral, or mycophenolate. The K-Digo that will be coming out this year in 2021 really looks fairly similar. The recommended dosing of methylprednisolone at the beginning is less. The use of oral prednisolone recommended is less, but still, cyclophosphamide and mycophenolate are the immunosuppressive drugs recommended. In this case, we do recommend low-dose urolupus cyclophosphamide. In 2019, the ERA, EDTA came out with their recommendations of lupus nephritis induction therapy. Again, this was a modified and lower dose of methylprednisolone, an even lower dose of oral prednisone compared to the K-Digo guidelines. They also recommend urolupus cyclophosphamide, mycophenolate, but in addition, a low-dose mycophenolate with a calcineurin inhibitor, the so-called multi-targeted therapy. The evolution of lupus nephritis maintenance treatment has been pretty minor. Basically, prednisone in a lower dose than during induction, mycophenolate for the K-Digo guidelines remains the first choice, and then azathioprine can be used in situations where mycophenolate is not tolerated, or there's other circumstances such as pregnancy being contemplated. This is very similar to the ERA, EDTA guidelines. So really, one could say looking at this from a high altitude, not much has changed over the past decade. But the main change in the guideline recommendations has been to lower glucocorticoid dosing. And I want to provide some evidence of how we should think about steroid use in and the management of lupus nephritis. The glucocorticoid taper in the placebo arm of the phase 2 vocosporin trial gives us some good insight. In this particular trial, patients were given between 750 and a gram of intravenous methylprednisolone, followed by 2 grams of mycophenolate, and then very low dose and rapidly tapered prednisone, 20 to 25 milligrams starting. And then by week 12, at the end of week 12, patients were down to 2.5 milligrams a day. Now, some people think that this disadvantaged the patients in the placebo group and advantaged the patients getting the vocal sporen. So a propensity analysis was done by Delaria and colleagues to look at the patients in the placebo group of the ORA vocal sporen trial compared to matched patients in the ALMS trial. And what they did is shown in these tables, and fairly complicated, but focus on the red boxes. In the ALMS trial, there was significantly more glucocorticoid use than the ORA trial. And because we were trying to achieve 3 grams a day, significantly more mycophenolate than in the ORA trial, which was 2 grams a day. Okay. What were the responses? The week 4 complete renal response rate was 15.9% in the ALMS trial and 14.3% in the ORA trial. So no significant difference. And the partial remission rate was also similar in both trials without being significantly different. Interestingly, the urine protein to creatinine ratio achieved less than one gram by six months was a little bit greater. In the ALMS trial, 67% of patients achieved that low proteinuria level, whereas 45% in the ORA trial. Nonetheless, these data show that low-dose corticosteroids may have a role in patients with lupus nephritis. Now, what about immunosuppression? The past year has seen a complete reversal of several sort of the trend and failed clinical trials we've seen for so many years in treating lupus nephritis. Obinutuzumab, an anti-CD20 molecule, had a positive phase 2 trial. The phase 3 is enrolling. Bulumumab had a positive phase 3 trial. And vocosporin had a positive phase 3 trial. So I'd like to discuss these drugs in the context of how to manage lupus nephritis in 2021. Of these new trials, vocosporin and obituzumab really are most similar and provide a straightforward transition from our current experience. The bulumumab trial adds a new dimension to lupus nephritis managements, which we'll discuss later. So let's start with vocosporin. It's a structurally similar calcineurin inhibitor to cyclosporin A. There's a single extra carbon double bond. This actually small modification changes how vocosporin binds to calcineurin. It results in a very consistent dose response, possibly eliminating the need for therapeutic drug monitoring. Its potency is increased and it has an improved lipid and glucose metabolic profile compared to other calcineurin inhibitors. Vocosporin has two mechanisms of action that are potentially relevant to the treatment of lupus nephritis. As you know, as a calcineurin inhibitor, it limits the activation of T cells and it also stabilizes potocytes, particularly against a proteinuria. Now, the vocosporin trial, the phase 2, tested two different doses of vocosporin. The same exact trial design was done in the phase 3 trial, but we used the lower dose of vocosporin as this was effective in the phase 2 trial. This was added to a background of mycophenolate, achieved dose to be 2 grams a day, and the very rapid and low-dose corticosteroid protocol that I showed you just a minute ago. The primary endpoint was complete renal response at week 52, and this was a urine protein to creatinine ratio less than 0.5, GFR greater than 60, and a decline no more than 20% compared to baseline GFR. The pooled analysis, so we put together both of these, the data from both of these trials to give us a population size of over 500. The pooled analysis shows that the placebo group, 20% of the patients achieved complete renal response at six months compared to 32% of the patients in the vocosporin group, so vocosporin was favored and was statistically significant, and at one year, 23% versus 43.7%, so about a 20% improvement that was also statistically significant in the vocosporin group. By pooling the analysis, we looked at response by ethnicity. The vocosporin was more effective in the Hispanic population compared to placebo, 37.9% versus 19%, and similarly, a 45% complete remission rate at one year compared to 25% in the non-Hispanic population at one year. We looked at renal response by rate, by race as well. Now, this is just the phase three trial. We haven't combined the phase two and phase three trial together yet, but you can see that vocosporin was effective in the Asian population. The black patients who were enrolled in the trial, albeit a small number, and mixed race population as well. Interestingly, numerically, more remissions in the Caucasian population, but this did not actually hit statistical significance. In looking at the adverse events, you can see that the adverse event rate was similar between both arms of the trial, as was the serious adverse event rate, and the death rate was similar in the control and vocal spore and arm as well. So, to summarize, this trial verifies the data from the Asian multi-target trials in a large and diverse population of lupus patients. No safety signals were seen in the phase three trial, suggesting the excessive mortality signal that was seen in phase two was in fact an outlier. This regimen could be applied to many patients with de novo lupus nephritis, or those with lupus nephritis flares with normal kidney function. Given the current uncertainty of vocal spore, which of course is a calcineur inhibitor, on long-term kidney function, this might not be the first choice for lupus nephritis patients with a moderately to severely impaired glomerular filtration rate. Moving now to obinutuzumab, this is a type 2 anti-CD20 molecule. It's already approved for lymphoma and leukemia. And compared to rituximab and other anti-CD20 molecules, it has a greater potency in terms of antibody-dependent cytotoxicity. And because of the way it's engineered, it has greater direct cell death. It is internalized less often or less frequently than rituximab. And it's less reliant on complement for B-cell killing, which is important in lupus because complement is often consumed by lupus itself and may not be available for the monoclonal antibody. And as you can see, obinutuzumab results in superior B-cell depletion than rituximab. These are data from the obinutuzumab trial, and this is compared to the LUNAR trial. I realize these are not done at the same time, so it's not a direct comparison, but the trial populations were very similar. And as you can see, with obinutuzumab, almost all patients achieved a significant B-cell depletion by week two, and this was maintained throughout the entire year of the trial. The rituximab group, you can see that there was a slower timeline to achieve complete B-cell depletion or significant B-cell depletion in most patients, and this was not maintained over the course of the year. This is the design of the NOBILITY trial. Patients received obinutuzumab or placebo added on to a background of mycophenolate. They received one gram of methylprednisolone and a prednisone taper. And as you can see here, they received their infusions of obinutuzumab or placebo at week zero and two, and then repeated over two weeks at six months. And what's interesting here is there's no distinction between induction or maintenance therapy in this particular trial. Well, the drug was continued really, or this regimen was continued through the entire year. These are the complete renal response data. As you can see at one year, 35% of the patients receiving obinutuzumab achieved a complete renal response as compared to 23% in the placebo group. At week 76, this was significant at a p-value of 0.01 with about 20% greater complete renal response in the obinutuzumab group. And this was maintained through two years, as can be seen here with the data at week 104. The complete renal response was rigorous. Urine protein to creatinine ratio had to be less than 0.5. Serum creatinine had to be less than the upper limit of normal, and also could vary no more than 15% of its baseline value. And there had to be fewer than 10 red cells per high power field and no red blood cell casts. What I think is really important to point out is that it takes a while for one to see differences in renal response between obinutuzumab and placebo. And as you can see here, the curves start to separate at 36 weeks and then remain separated throughout the remainder of the trial. Also, because this was a two-year trial, we were able to look at GFR over time. And you can see here that while in both the placebo group and the obinutuzumab group, GFR initially improved over the first few weeks, this improvement was actually sustained in the obinutuzumab group, whereas the patients in the placebo group over the two-year period had a loss of GFR. And this is numerically shown here, and this was statistically significant. Despite adding obinutuzumab to significant background immunosuppressive therapy, you can see that the adverse event rate was similar in both groups. There were fewer deaths in the obinutuzumab group, fewer serious adverse events, and fewer serious infections in the obinutuzumab group. So how can we interpret these data? This trial provides the first evidence of the utility of an anti-CD20 molecule in lupus nephritis in a randomized controlled trial after the failed lunar trial with rituximab. We'll skip this, but B-cell therapy takes time to work. So one should temper the expectation of seeing a complete renal response very shortly after starting therapy. And B-cell therapy with anti-CD20 seems to preserve or improve kidney function. The bulumumab trial, again targeting B-cells, but this time targeting the B-cell growth factor, BLISS, was structured this way. Patients with active lupus nephritis, this could be class 3, 4, or 5, or combined 3 plus 4 or 4 plus 5, or 3 plus 5 or 4 plus 5, were stratified to induction therapy with either mycophenolate or cyclophosphamide. This was at the PI's choice, and then randomized to receive volumumab or placebo intravenously. And this was a two-year study as well. You can see that by week 24, steroids had to be less than or equal to 10 milligrams a day. And the primary endpoint at week 104 was a unique endpoint for lupus nephritis trials, and it was called the primary efficacy renal response. The secondary endpoint, key secondary endpoints were complete renal response, overall renal response, and time to a renal-related event, which is worsening of proteinuria, flare, etc., or death. To show you the difference between the primary efficacy renal response and the complete renal response, I've prepared this table. As you can see, the urine protein creatinine ratio is a little bit less rigorous in the PERR, less than 0.7 versus less than 0.5. The GFR had to be greater than 60 in the PERR, but greater than 90 in complete renal response. The GFR could be no more than 20% below the pre-flare value for PERR, and no more than 10% below the pre-flare value for CRA. These are the results of the trial. And as you can see, for both PERR and CRR at week 104, the patients in the blumumab arm enjoyed about 10% more of the patients achieved a complete or PERR response than those in the placebo arm, and this was significant for both endpoints. Also important is that, like I showed you for the obinutuzumab trial, starting to separate the responses in the placebo arm versus the obinutuzumab arm took a while. Here, you start to see the PER separating around six months, and then the separation increasing over time, and for the complete renal response around 32 weeks, and then the separation increasing over time, we analyzed the data by the background therapy that the patients were given during the two years. And here you can see that for the PERR and the CRR, the overall response that favors blumumab was really driven by the response in the mycophenolate group, as opposed to the response in the patients treated with cyclophosphamide. We examined response by biopsy class, and again, you can see that the response was driven for both PERR and CRR, mainly by the patients who had proliferative lupus nephritis. Patients with pure class 5 lupus nephritis did not show a significant response for either PERR or CRR. Now, because this was a two-year trial like the Nobility trial, we were able to look at the impact of blumumab on kidney function over a moderate term. And if we just focus on patients receiving treatment, it's broken down in two ways, but these are patients who stayed on treatment. These are patients who stayed in the study, but treatment had to be discontinued or changed. You can see that there was a loss of GFR over the two-year period of time in both groups, but this was significantly greater in the placebo group. So the blumumab seemed to preserve kidney function better than standard of care therapy. And then we looked at two sort of metrics in GFR decline, 30% and 40%, which are often used to sort of indicate the transition into chronic kidney disease. And you can see again that there were more patients who achieved either a 30% or 40% decline in the placebo arm compared to the patients who lost 30% or 40% of GFR in the blumumab arm. And finally, we looked at the impact of blumumab on lupus nephritis flare. And again, focusing on the forest plot, you can see that overall, the flare rate was better. In other words, there were fewer flares in the blumumab arm. This was true in the mycophenolate treated patients. This was true in the cyclophosphamide treated patients as well. And then this was seen in the patients with proliferative lupus nephritis. And the trend also picked up patients with mixed disease or patients with pure membranous lupus nephritis. The adverse event rate was similar between the patients in the placebo arm and the blumumab arm in terms of serious adverse events. These are infections of interest, which are opportunistic infections, similar in both arms, and deaths were similar in both arms. So how to think about this? Although the addition of blumumab to background therapy did improve and significantly improve the renal response rate, the improvement was modest at best. On the other hand, the addition of blumumab to background therapy appears to prevent lupus nephritis flares and actually preserve kidney function over the long term. And this is sort of segues onto the data we saw with the NOBILITY trial where the other B-cell drug, the anti-CD20 drug, also seemed to preserve kidney function better than the placebo. These data suggest that blumumab may be a good addition to any lupus nephritis patient to maintain kidney health and possibly avoid the need for kidney replacement therapy in the future. So just to summarize then, we've learned a lot of lessons from the earlier lupus nephritis trials and they've clearly been applied successfully to the more recent trials that were conducted that I just showed you and to these trials that are being done that I've listed in this table. I think going forward, there's a lot of new and exciting possibilities. As you can see here, there's several new monoclonal antibodies that target complement, the interferon receptor cytokines. We also have small molecules that are targeting the immunoproteasome. We have monoclonal antibodies that are being tested against the co-stimulatory pathway and other small molecules against kinases that will help block pro-inflammatory cytokine signaling. So I think the lupus community and especially the patients should be optimistic that some or all of these trials will be successful and will dramatically increase the number of therapies we have to treat lupus nephritis. Thank you for your attention. Well, good day to all. Ante all, I want to thank you to the committee organizer for having invited me to participate in this event and to be able to share my experience in biopsia renal in patients with lupus. Precisely, well, the issue of developing micofenolato in the last 20 years and the limited value of the initial biopsia in patients with lupus can make us think that perhaps the biopsia renal would not be fundamental at the moment of the diagnosis. However, we have to remember that the biopsia is a tool that is a tool that allows to determine the activity that is going to be illustrated in the division of the clases histológicas. It also can help determine the cronicity, midiendo the grado of sclerosis, which is fundamental not to establish the today, but to determine the pronostics of the treatment. And also that it is not only allows us to diagnose the six clases histological cronicities of nephritis lupica, but it also allows us to diagnose other patologies such as the podocitopatia lupica, the microangiopatia trombotic, which can be associated with the nephritis tubo-intersticial frequently present, whether in the context of lupus mismo or in relation to the drugs used. And the indications precisas of the biopsia renal are every patient that has more than 500 mg of proteinuria a day or that has with or without sediment active. When one speaks of sediment active, it has always to refer to micro hematuria glomerular or the eucocituria descartando infección. También se biopsian los pacientes que tienen deterioro del filtrado glomerular, especialmente cuando la caída del filtrado es aguda. Pero hay que tener en cuenta que este valor de corte de 500 mg a día no sería absoluto. Por ejemplo, en esta corte que utilicé para ilustrar este caso, fueron 71 pacientes biopsiados por micro hematuria glomerular y proteinuria menor a medio gramo a día. Y en esta casuística se encontró que el 80% de los pacientes, especialmente los que tenían entre 250 y 500 mg, tenían nefritis lúpica clase 3 o clase 4 que debían ser tratados. Y ya en otra corte más ambiciosa, se viven 86 pacientes que tenían una nefritis silente, o sea que no tenían ni micro hematuria ni proteinuria. Y lo que encontraron fueron que el 15% de los pacientes tenían nefritis lúpica clase 3 o clase 4 que también debían ser tratadas. Un 10% tenía microangiopatía trombótica asociado al LES y un 8% nefritis tubulo intersticial. ¿Qué se podría decir de todo esto? Que bueno, al momento de biopsiar un paciente, uno lo debe analizar individualmente y en el contexto del cuadro que está cursando el paciente y no remitirse solamente al valor de corte de 500 mg. Con respecto a las rebiopsias, las rebiopsias se pueden realizar ya sea en el contexto clínico, en pacientes que tienen una evolución tórpida, o sea pacientes en los cuales la proteinuria no desciende o al revés, la proteinuria a lo largo del tratamiento se eleva, o pacientes que tienen caída del filtrado glomerular. Estos pacientes se les suele indicar una biopsia para determinar qué es lo que está sucediendo a nivel histológico. Y también pueden realizarse estas biopsias repetidas una vez finalizada la inducción, una vez finalizado el mantenimiento, en casos particulares, en aquellos pacientes que no quedan, no queda el cuadro totalmente claro, o bien en el contexto de biopsias por protocolo, o sea en instituciones donde a todos los pacientes se los biopsia una vez finalizado estos dos momentos. Aquellos pacientes que se biopsian por causa clínica, o sea pacientes que no están respondiendo al tratamiento o que tienen un agravamiento a lo largo del tratamiento, suelen ser biopsiados. En esta corte también 41 pacientes fueron biopsiados por estos motivos y en más de la mitad de ellos se vio que había un cambio en la clase histológica. Especialmente en aquellos pacientes que en la biopsia inicial tenían una nefropatía lúpica clase 5. El 58% en la segunda biopsia mostraba una forma proliferativa. En cambio aquellos pacientes que tenían en la biopsia 1 una forma proliferativa, únicamente el 24% evolucionó una forma no proliferativa o clase 5 y el 11% cambió de forma proliferativa, o sea los que eran clase 3 pasaron a clase 4 y los que eran clase 4 pasaron a clase 3. Esto podría hacer pensar que la biopsia en el contexto de una evolución no clara podría ser más útil, especialmente en aquellos pacientes que tenían una forma 5 inicial. Pero hay que recordar que la biopsia siempre muestra el hoy y ahora del paciente y también recordar de la disociación clínica histológica que presenta el lupus todo a lo largo de la enfermedad. Por eso yo pienso que estas biopsias cuando uno no tiene claro lo que está pasando con el paciente, especialmente si muestra un agravamiento en su curso, debería ser biopsiado. En cuanto a las biopsias por protocolo, en nuestra institución hace unos 20 años se biopsian los pacientes una vez finalizado la inducción y que es lo que nosotros vimos en esos casos, que el 26% de los pacientes que tenían una respuesta clínica completa aún tenían un índice de actividad mayor a 5 y que un 20% de los pacientes que tenían una respuesta renal completa, o sea que tenían una clínica que una, perdón, una histología favorable para nosotros respuesta renal completa es un índice de actividad de 0, persistían con una proteinuria mayor a 500 miligramos que generalmente está relacionado con la presencia de esclerosis en la biopsia. Pero dados estos parámetros uno debería pensar que re-biopsiar a los 6 meses, o sea una vez finalizado la inducción sería un momento más temprano. Actualmente en nuestra institución hace varios años ya biopsiamos al año de iniciado el tratamiento de inducción tomando como corte el año de tratamiento, que es lo mismo que pasa con la proteinuria, que en este momento uno toma como valor de corte la proteinuria al año para evaluar, para hablar de pronóstico del paciente y no la proteinuria que presenta el paciente a los 6 meses como se hacía hace muy poco tiempo. Lo que sí tenía valor en estas biopsias realizadas a los 6 meses era el índice de cronicidad. Un elevado índice de cronicidad mostraba aquellos pacientes que tenían peor pronóstico y esto se ve en este gráfico, este gráfico muestra las biopsias de pacientes realizadas al inicio, a los 6 meses y antes de suspender la inmunosupresión. Lo que es interesante es ver el nivel de el índice de cronicidad que tenía el paciente en la biopsia 1 con respecto a la biopsia 2, siempre el paciente esclerosa con el tratamiento, pero lo que es muy importante es que el nivel de esclerosis entre la biopsia 2 y la biopsia 3, realizados años después, antes de suspender la inmunosupresión, varía muy poco. Esto muestra que el tratamiento de la nefritis lúpica tiene que ser enérgico y ni bien se pueda, o sea, cuanto más rápido tratar el paciente mejor, para evitar justamente este escalón o este aumento en el nivel de esclerosis. Otra biopsia que se realiza también por protocolo en nuestra institución es la biopsia antes de suspender la inmunosupresión. Este es un trabajo publicado el año pasado donde mostramos 76 pacientes que todos tuvieron una biopsia realizada al finalizar la inducción y todos tuvieron una biopsia luego de por lo menos 3 años y medio de inmunosupresión y luego de 12 meses de tener silencio clínico además, o sea, no tener proteinuria, no tener deterioro de la función renal, o sea, función renal estable y sedimento inactivo. Todos esos pacientes estaban en condiciones de ser biopsiados y se les realizaba la biopsia. Si la biopsia no mostraba cero actividad, continuaba tratamiento dos años más y volvía a ser biopsiado a los dos años. Y si aún el índice de actividad no era cero, volvía a ser tratado luego a los dos años y así nuevamente hasta que el paciente alcanzaba definitivamente el índice de actividad de cero. Con este protocolo lo que nosotros vimos es una tasa de recaída del 9.2%, todos estos pacientes fueron seguidos cuatro años entre que se finalizó la inmunosupresión y se realizó el último laboratorio de seguimiento. Si esto se compara con una corte también argentina, que fueron 36 pacientes, que también se trataron en el mismo tiempo, también debían tener 12 meses de no tener síntomas clínicos, o sea, no tener proteinuria, no tener sedimento activo y función renal estable, pero estos pacientes, independientemente de que estuvieran activos o inactivos, se les suspendió la inmunosupresión. ¿Y qué se vio? Que en esos pacientes que persistía la actividad histológica, si el índice de actividad mayor a 1, el 90% recaía y en aquellos que tenían un índice de actividad mayor a 2, recaían el 100%. En este cohorte la tasa de recaída fue del 30% y los pacientes habían sido seguidos dos años desde la biopsia, la realización de biopsia hasta el último laboratorio. Esta tasa de recaída de 30% es más o menos semejante a la que se encuentran en las publicaciones donde se habla de este valor en los primeros 5 años una vez suspendido el tratamiento. Entonces cabría pensar que los pacientes recaen al suspender la inmunosupresión rápidamente porque persiste actividad histológica. Ya para finalizar esta breve charla, uno puede decir que la biopsia renal es fundamental e insustituible al momento del diagnóstico de nefritis lúpica, que la realización, la indicación de la confección de esta biopsia no es absoluta y que se deben evaluar cada caso individualmente, no tener nada más el nivel de corte de 500 miligramos presente, sino evaluar al paciente en cada caso. La repetición de las biopsias en pacientes con falta de respuesta o brotes es una herramienta sumamente útil y no limitarla a los pacientes clase 5, si bien en estos pacientes es claramente más útil, pensar que en esta patología donde hay gran disociación clínica y histológica, el hoy y ahora es fundamental, sobre todo para después poder pensar y decidir el tratamiento al que va a rotar el paciente. Y finalmente que el realizar una biopsia renal antes de suspender la inmunosupresión podría disminuir la posibilidad de recaída y recordar que cada recaída implica mayor nivel de esclerosis y así sucesivamente pueden favorecer, o pueden favorecer, no, favorece de hecho, la evolución a la falla renal terminada. Y bueno, con esto les quiero dar las gracias y bueno, estaré presente para la realización de preguntas en el momento del evento. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización el que me haya invitado a poder participar en esta mesa. Esta tarde os explicaré las biopsias de protocolo en el lupus y las lesiones extraglomerulares y este será el índice que seguiremos dividiendo estos dos temas. En primer lugar, las biopsias de protocolo en el lupus. Los pacientes con lupus les podemos realizar dos tipos de biopsias renales, las que son por indicación o por protocolo. Las biopsias por indicación se realizan en casi todos los centros, pero pueden variar. En la mayoría de centros se indican cuando aparecen marcadores significativos de enfermedad renal, aunque en otros centros algunos nefólogos abogan por realizar una biopsia renal basal tras el diagnóstico de lupus, independientemente de si existe afectación renal o no. Estas son las indicaciones de la guía del Colegio Americano de Reumatólogos, ya todos conocéis, y luego también podría estar indicada repetir una biopsia en un paciente con lupus si cambian los hallazgos renales, de cara a poder predecir un cambio de clase o una reactivación de la enfermedad. Y respecto a las biopsias de protocolo, se han realizado recientemente diversos estudios en los que, por ejemplo, en esta corte de 56 pacientes, en los que finalmente se analizaron 36, tras 36 meses de inmunosupresión de mantenimiento junto con una remisión clínica completa mantenida durante 12 meses, realizaban una segunda biopsia renal y retiraban inmunosupresión. Entonces, observaban que de estos 36 pacientes, 11 presentaban nuevos brotes o recaídas de la enfermedad, 10 de los cuales mostraban actividad residual en la biopsia, todos con un índice de actividad superior a 2. Por lo que los autores concluían que sería razonable eliminar la inmunosupresión de mantenimiento en pacientes con un índice de actividad de 0, es decir, con remisión histológica completa. Posteriormente, en 2019, salió otro artículo, en este caso, en una serie de 74 pacientes, en los que planteaban aplicar este diagnóstico, este algoritmo de realización de biopsias, realizando una primera biopsia en el diagnóstico, una segunda biopsia tras la terapia de inducción a los 6-12 meses y una tercera biopsia al finalizar el tratamiento inmunosupresor de mantenimiento durante un total de 42 meses. Entonces, en función, realizaban la tercera biopsia, en función de si el índice de actividad era igual a 0, cuando cesaban la inmunosupresión y si era mayor a 1, continuaban durante un tratamiento de mantenimiento 24 meses más y realizaban una cuarta biopsia si sucesivamente. Entonces, en función de los resultados, tras aplicar este protocolo, los autores pudieron objetivar una minimización de la tasa de recaída de hasta un 9,2% a los 5 años, muy por debajo de lo reportado en la literatura hasta el momento, con cada 10 pacientes a los que aplicaban este protocolo de biopsia podían evitar un brote adicional y, además, el pronóstico renal era mejor en todos estos pacientes, ya que solo un 26% de ellos desarrollaban enfermedad renal crónica y ninguna necropatía terminal. Además, tampoco se observaron eventos adversos, eran pocos. Por otro lado, el año pasado, el grupo del Hospital 12 de Octubre, en esta revisión de la nefritis lúpica, proponían este algoritmo con el que monitorizar histológica y clínicamente la respuesta y el seguimiento de los pacientes con nefritis lúpica, realizando una primera biopsia al inicio del diagnóstico y, tras 36 meses de inmunosupresión mantenida con una remisión clínica completa a los 12 meses, realizaban una segunda biopsia renal de protocolo. Si en esta biopsia se hallaba un índice de actividad igual a cero, pues cesaban la inmunosupresión y la continuaban, en caso de objetivarse en la biopsia, un índice de actividad igual o superior a 1. Por lo tanto, como conclusión respecto a la biopsia de protocolo, esta permite confirmar la remisión histológica, que muchas veces no está correlacionada con la remisión clínica. Aparte, es una herramienta útil para guiar las decisiones terapéuticas hasta desarrollar nuevos biomarcadores no invasivos que permitan detectar esta actividad histológica. Aparte, es muy útil para identificar aquellos pacientes que se puedan beneficiar de una reducción o una retira del tratamiento de inmunosupresión, sobre todo cuando hay escaso beneficio terapéutico. Y más, hoy en día, con pandemia COVID, lo que interesa es que haya el menos número de pacientes inmunosuprimidos posibles. Respecto a las lesiones extraglomerulares, son aquellas que afectan al compartimento tubo-intersticial o a los vasos. Las lesiones tubo-intersticiales pueden estar presentes en cualquier clase, aunque se suelen acompañar de lesiones glomerulares severas, sobre todo en clases proliferativas. Estas pueden ser parcialmente reversibles, en algunos casos con tratamiento de inmunosupresor, y pueden ser agudas o crónicas. Como lesiones tubo-intersticiales activas, tenemos la inflamación intersticial, que suele ser de predominio linfoplasmocitario, a veces puede haber pulmófos nucleares o sinófilos, y también podríamos encontrar reacción geotocelular asociada a depósitos inmunos en la membrana vasotúmula. Además, el fenótipo de este infiltrado linfoide suele ser de predominio TCD8 positivo, por lo que sugiere que aquí el rol principal, la inmunidad celular es el rol principal, porque además la severidad no se correlaciona con la presencia de depósitos inmunosupresor. Aparte, esta inflamación suele ser más intensa y severa cuando está asociada a formas extracapulares y necrotizantes, y el infiltro inflamatorio tubo-intersticial focal en una clase 1 o 2, podría ser más indicativo de una clase 3 que nos encuentre en la maestra. Respecto a otras lesiones tubo-intersticiales activas, podemos encontrar la tubulitis, el daño tubular agudo con regeneración y el edema intersticial. Una lesión muy importante en la tubulitis intersticial es la presencia de depósitos inmunosupresor, que se encuentra en un 50% de los pacientes, sobre todo asociado a casas proliferativas, de los que las lesiones glomerulares son muy severas, en un chip celular y en un capilar y hay muchos depósitos muy complejos. Estos depósitos los objetivamos con el monofluorescencia directa, como podéis ver aquí son depósitos granulares que dibujan muy bien la membrana basal tubular y que también pueden formar agregados puntiformes marcando en el partido intersticial. Pueden tener una composición variable de inmunosupres de complemento y podemos encontrar diferencias entre las subclases de IGG entre los depósitos en los diferentes compartimentos. A nivel ultraestructural se pueden identificar estos depósitos que son solo membrana basal tubular, a nivel intramembranoso, pero también hacia la interfase con el intersticio. También los podemos hallar en la membrana basal del capilar peritubular y en el colágeno intersticial. Y es muy importante detectar estos depósitos extraglomerulares, tanto a nivel tubular intersticial como ascula, porque son hallazgos patológicos muy específicos y sensibles que pueden hallar de nefritis lúpica, por lo que pueden ayudar a reforzar el diagnóstico cuando tenemos dos. Como lesiones tubular intersticiales clónicas tendríamos la fibrosis intersticial y la infecetubular, que como en otros grupos de remunfatías son factores independientes de su experiencia renal y que se tienen que gradar y reportar por separado según el índice de cronicidad de la NIH. Respecto a las lesiones asculares, son muy comunes con el lupus, la nefritis lúpica. Pueden presentar diferentes formas de presentación en histológica y muchas de ellas están infradianosticadas, en parte porque como no se tienen en cuenta la clasificación de la patológica de la sociedad internacional ni en el índice de cronicidad de la NIH. Por eso se deben buscar actualmente, sobre todo, condiciones de los génicos asociados que puedan complicar el lupus. Como podría ser un síndrome antifosfolípido, una púrgula trombótica trombocitopénica, una trombosis de la vena renal, una hipertensión negra. Estas son todas las presentaciones morfológicas de lesiones vasculares asociadas al lupus, como tenemos la arteriosclerosis o la arteriosclerosis, los depósitos inmunes vasculares no complicados, la vasculopatía necrotizante en inflamatoria o vasculopatía lúpica, la microangiopatía trombótica, que puede estar asociada siempre a un hemolítico pulmico o PTT, asociada a anticuerpos antifosfolípidos o asociada a una visión esclerodérmica o a hipertensión maldina. Y por último, las vasculitis necrotizantes como hipopan. La serie más grande reportada de lesiones vasculares en pacientes con lecciones lúpicas es esta serie china que cuenta con un total de 341 pacientes y en el que hasta un 82% de los pacientes detectan lesiones vasculares. Además, defienden que estas lesiones sean incluidas en el sistema de clasificación de la lecciones lúpica porque los algoritmos que ellos realizan comprueban que pueden mejorar y ser factores predictivos y de pronóstico. Como podéis ver aquí, ellos, la lesión muscular más frecuente fueron los depósitos inmunos vasculares no complicados, estamos en el 24% de los casos, seguidas de las lesiones de arteriosclerosis y arteriosclerosis y por detrás la microangiopatía trombótica y la vasculopatía necrotizante por último, la menos frecuente, la vasculitis necrotizante. La arteriosclerosis es la lesión más crónica no específica que suele estar asociada a la edad y a factores de riesgo cardiovascular, pero que es más frecuente en los pacientes con lupus que en la población general debido a que el tratamiento con corticoides puede causar o exacerbar estos factores de riesgo convencionales. Además, en las enfermedades anti-inmunes puede existir un desarrollo acelerado de estas lesiones. Entre un 30 y un 75% de los pacientes con lupus, según las series, presentan hipertensión y a nivel histológico estas lesiones se caracterizan por un engrosamiento fibroso de la íntima arterial con reducción de la luz vascular. Respecto a los depósitos no complicados, como ya hemos dicho, es la lesión vascular más frecuente, más común en las lesiones de las clases proliferativas con mucha actividad y sobre todo asociada a depósitos intersticiales y a muchos depósitos interno glomerular, aunque clínicamente suelen ser silentes y afectarán a pequeñas arterias arteriales. A nivel histológico, los vasos pueden ser de una apariencia normal, aunque a veces se observa un pequeño agosamiento sobrenotelial de algún brillante. El diagnóstico se realiza con la demostración de estos depósitos en inmunofluorescencia o en la microscopía electrónica, en los que también se puede observar una subestructura como ya dactilar. Estos depósitos no están asociados al aumento de riesgo de hipertensión o a progresión de la enfermedad renal. Y, como podéis ver aquí, se observan estos depósitos granulares en las paredes vasculares que pueden presentar varias combinaciones de monoglobulinas y complementos. Y es importante recordar que, cuando observamos de forma aislada IGN o C3, no es una lesión por depósitos inmunes, sino que podría representar un alzapamiento en específico en la hiarinosis que no se debe de confundir con estos depósitos. La masculopartía necrotifante inflamatoria es menos frecuente con los depósitos inmunes no complicados y suelen afectar a las arteriolas preglomerulares y, en menos frecuentemente, a las arterias interlumbulillares. Están asociados a la clase 4, sobre todo aquellas que son muy activas y tienen muy mal pronóstico porque pueden provocar insuficiencia renal rápidamente progresiva. Histológicamente se caracterizan por un depósito de material de alino más positivo, muy brillante, que se deposita en la luz y en la íntima y que es arterial y arteriolar y que se extiende a la media con degeneración fibrinóide. Como podéis ver aquí, es un material de consistencia heterogénea, con una de las más brillantes y otras más cálidas. Esto provoca una reducción severa de hiocursión de la lupas escolar, los endotelios son los artubefactos y, muy importante, no hay inflamación. Estos hallazgos de esta mezcla de depósitos inmunes que pueden ser observados en la microscopía óptica y la monofluorescencia electrónica junto con la presencia de fibrina, pues sugieren que se trata de un proceso combinado en el que coexisten estos depósitos inmunes con un proceso de coagulación intravascular. Respecto a la microanfipatía trombótica, es difícil diferenciar a veces de la vasculopatía lúpica, aunque predomina en la trombosis lumerular. Puede estar asociada a diferentes síndromes clínicos, como el síndrome molítico-urémico de PTT, al síndrome múltipos colípido o al esclerodermio hipertensional. Es importante este hallazgo en la biopsia renal porque muchas veces no existen criterios clínicos en un proceso trombótico sistémico. Entonces, la biopsia renal es la única forma de diagnosticarla. Puede estar sobreimpuesta de cualquier clase y tiene muy mal pronóstico porque reduce mucho la sufridencia renal. A nivel histológico, se caracteriza por la presencia de trombos de fibrin y plaquetas que ocurre en las luces vasculares, con tumultas en endotelial y hematíces fragmentados en la pared vascular, como podéis ver aquí con esta tensión de tricotómico de mazón. Además, es importante que no existe inflamación en la pared. En las arterias interlobulillares pueden mostrar el borseamiento mucoide o elixoide de la íntima arterial que ocurre en las bases vasculares y en las arteriolas también se puede observar una proliferación íntima en capas de cebolla, como podéis ver aquí, con esta mitosis tan bonita de este hipóxito. No se observan aparte de depósitos. Y dentro de todos los síndromes clínicos asociados, me gustaría hacer hincapié por su relación con el lupus al síndrome antiposcolípido, ya que entre un 30 y un 50% de los pacientes con lupus se detectan anticuerpos antiposcolípidos y un 15% de estos pacientes desarrollan el síndrome antiposcolípido. Es una entidad que es difícil de reconocer por la diversidad de órganos afectos y porque involucran a los especialistas y con una clínica muy diversa en función del territorio al que afecta. Con manifestaciones renales observamos trombos en diferentes estadios de organización y recanalización que en función del calibre del vaso al que afectan pueden producir desde una hipertensión secundaria renovascular que se afectan vasos de mayor calibre en el proceso vertical renal o en el corto renal. Es importante identificar el síndrome antiposcolípido catastrófico que es aquel que clínicamente hay afectación de más de tres órganos en menos de una semana y que condiciona la vida, puede ser mental. Y decir también que el síndrome antiposcolípido puede ocurrir en todas las clases de electritis lúpica ya que no está causada ni asociada por la actividad proliferativa necrotizada donde es un proceso patológico independiente. Además, los pacientes con síndrome antiposcolípido primario pueden evolucionar a lupus y el tratamiento cuando hay síndromes traumóticos está más claro pero existe controversia si tratarlo o no cuando solo tenemos anticuerpos antiposcolípidos y en el síndrome antiposcolípico. Por último, la vasculitis necrotizante es una verdadera vasculitis inflamatoria. Es la forma menos frecuente de afectación vascular y puede ocurrir en cualquier clase. Clínicamente se puede manifestar como una vasculitis sistémica o como una vasculitis limitada al riñón con los enalgas asociados. Tiene muy mal pronóstico y hay que reportarla rápidamente porque es urgente iniciar un tratamiento en uno sucesor agresivo. A nivel histológico, podéis observar aquí la presencia de un filtro inflamatorio de polimorfomas reales y monocitos en la pared vascular con necrosis fibrinoide y rotura de la lámina elástica interna. Además, no se evidencian depósitos inmunes en la monofluorescencia. Entonces, respecto a todas estas lesiones extraglomerulares, la posición de la asociente racional en la clasificación del lupus en las últimas dos revisiones, en el 2003, recomendaban incluir en el informe estas lesiones separadas, de forma separada, enumerar y gradar de forma así y cuantitativa la atrofia tubular, la fibrosia intersticial, el filtro inflamatorio, la arteriosclerosis y las lesiones vasculares, y sobre todo separar muy bien y que quedaran muy bien definidos dentro del diagnóstico aquellos procesos patriológicos que eran diferentes a los mediados polimor complejos. En la última revisión de 2018, respecto a las lesiones tubulointersticiales, la inflamación intersticial permanece en el índice de actividad y se sigue manteniendo separada la fibrosia intersticial y la atrofia tubular, pendiente de revisar si podría reportarlas conjuntamente. A parte también indica la necesidad de reportar inflamación intersticial asociada o no a fibrosia intersticial porque esto podría tener un significado clínico. Respecto a las lesiones vasculares, siguen sin tenerlas en cuenta en la clasificación, de la clasificación en los índices, y les damos perspectivas de cara al futuro, de cara a estandarizar la terminología para que queden muy bien definidas aquellas lesiones que están asociadas a lupus y las que no. La necesidad de realizar futuros estudios para determinar el impacto en los que tengan respeto al tratamiento y sobre todo de realmente incluirlas en la clasificación patológica y los índices de actividad que me hicieron. Como conclusión respecto a las lesiones extravolumerulares, podemos decir que existe una escasez de información en comparación a las glomerulares, todo y conociendo su potencial independiente para la progresión renal, que es muy importante identificar estas lesiones porque tienen un impacto en la supervivencia del pronóstico renal y que, sobre todo, las lesiones vasculares son muy frecuentes en el lupus y deben de ser investigadas al detalle porque su presencia puede afectar de forma normal persa al pronóstico renal, sobre todo cuando se trata de lesiones de tipo trombótico, necrotizante o estelítico. Existe una necesidad de incorporar estas lesiones extravolumerulares a unas nuevas clasificaciones patológicas de la nefritis lúpica y a los índices de actividad y cronicidad, básicamente porque hasta ahora la clasificación histológica es muy glomerulocéntrica y es información que nos estamos perdiendo y que no estamos añadiendo la información de estas lesiones, o sea, que no se está relacionando, asociando un pronóstico o un proceso de tratamiento. Además, si se incluyeran estas lesiones en la clasificación y los índices de actividad y cronicidad, mejoraría muchísimo el diagnóstico y se reduciría su infradiagnóstico. Por último, como mensajes finales, queda por cubrir vacíos importantes, la nefritis lúpica y la biose protocolo puede ser una herramienta útil para implementar y darnos información que ayude a realizar decisiones terapéuticas personalizadas que mejoren el pronóstico y la supervivencia renal de estos pacientes. Además, es importante seguir estudiando estas lesiones extraplomerulares que no deben ser olvidadas a la hora de informarlas y reportarlas porque pueden tener un pronóstico predictivo muy importante la nefritis lúpica. Y, por último, antes de acabar, me gustaría aprovechar el foro para agradecer públicamente la labor que ha realizado la doctora Dolores López como nefropatóloga de nuestro hospital que recientemente se ha jubilado en septiembre y a la que personalmente le agradezco su labor como nefropatóloga, todo lo que me ha enseñado y todo lo que ha contribuido a formar a otros nefropatólogos como el doctor Pablo Canata, la doctora Monsi Gomá, la doctora Lola Naranjo y que le deseo desde aquí que disfruté de una nada más que merecida jubilación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes. La verdad es que han sido charlas muy interesantes. Tenemos un gran número de preguntas que intentaremos ir resumiendo por cuestiones de tiempo. First of all, we have a lot of questions for Brad Rabin. I will try to summarize some of them. The first one will be about the concept of minimizing steroids in lupus nephritis. How and when to de-escalate steroids in lupus nephritis, correct? When to escalate them or when to de-escalate them? De-escalate them. Ah, so I really think that if you put all the data from the literature together we are moving in a direction of minimizing or in fact eliminating steroids. I didn't, you know, because of the time limitations, I didn't go over some of these data. But in terms of the start of treatment, I think that one gram of methylprednisolone at the beginning is sufficient anti-inflammatory activity for several months that can carry the patient through the acute inflammatory phase of proliferative disease. Okay. So if you remember in the old days, we used to give one gram three days in a row or even longer. And that's really associated with significant infectious morbidity. So I'm proposing as I go forward in the way we practice in our own lupus group is one gram of methylprednisolone for any proliferative lupus nephritis. And that should cover most of the severe ones. And we use less in patients that have less inflammatory lesions. So fewer crescents, fewer necrotic lesions, that sort of thing. Okay. And then in terms of oral prednisone, I'm convinced that we are going to move in the direction of what we are moving in ankylvasculitis, which is to eliminate steroids. I don't know if you've had a chance to read the new article in ankylvasculitis that came out in New England Journal about two weeks, no, maybe four weeks ago, where they used a complement inhibitor in the absence of corticosteroids with cyclophosphamide or rituximab to treat ankylvasculitis. I think we can do the same thing with patients with lupus and we can totally eliminate oral corticosteroids. Now, the evidence for that at the present time doesn't exist because we haven't really tested complement inhibitors in lupus nephritis yet, but we are about to. Okay, so that's good news. The second part is if you are familiar with Dr. Lightstone's work from the Hammersmith in London, she did something called the Rituxil loop protocol where she gave one gram of methylprednisolone at the beginning and then rituximab and mycophenolate without any oral steroid. And she actually had, she didn't compare it to a control group, unfortunately, but historically she had the same response rate as she did. So I think we can actually start to deescalate steroids now. However, your rheumatology colleagues will be reluctant to do that because of all of the issues with extra renal lupus manifestations and also there's sort of, as you know, in medicine tradition has a lot to do with how we treat patients as opposed to evidence because in the past we didn't have a lot of evidence. So I think that you will have some resistance. So the way we treat patients now is with no more than one gram of methylprednisolone to start with. And then we start patients at 0.5 milligram per kilo of prednisone. And then by two to three months, we're down to below five milligrams of prednisone. And I think that's a good start towards deescalation. And as we accumulate more data, I think going forward, you'll see that these numbers will decrease even further. So I think we're right at that point right now. Okay. Thank you, Brad. We will move to another question because for questions of the time, there are a lot of questions about if the three positive studies that you mentioned are really comparable. Because somebody asked that the positive results of Boclospirine at six months are not comparable with the low remission rate with Belimumab at two years. Can you talk about this a little bit? Yeah. So it is probably because of the way we've done all these trials, we don't have similar populations that have entered. We don't have similar endpoints. And the times are different, as you pointed out. So it's not strictly allowable to compare. But we tend to do that because that's what people do. I do think that the Boclosporine data are most comparable to what we are used to seeing in all the trials prior to now. It's a one year trial for the phase three trial. And most of our other trials have been one year. And so of the trials in the past, the change between the placebo arm and the Boclosporine arm is really as good as or better than past trials. I think that's a fair thing to say. The two trials with Obinutuzumab and Belumumab, which were two year trials, are really asking a different question, I think, although it hasn't been really stated that way. But when you look at the results of the Belumumab trial, yes, there's a difference and more patients have achieved complete remission, but it's not a lot more, right? It's only a 10% difference. But what's really impressive to me about that trial, and what will, I think, come out in the Obinutuzumab trial, is that we've been able to show that you can preserve kidney function over at least an intermediate period of time. And to my knowledge, that's never been done before. And so I think we have to start thinking about these drugs in different ways. And we might want to start with a Boclosporine, you know, multi-targeted therapy approach. And then as the patients come into remission, you know, we want to keep the disease from flaring. And certainly we've shown that Belumumab really does prevent non-renal flares. That's been known for a long time. And these data that I showed you today, which actually have been submitted for publication, will show you that they also prevent renal flares. And that's exactly what we want. So I think we have to stop thinking about induction and maintenance as separate. I think we have to think about taking inflammation and controlling it immediately. And then think about stopping the process of lupus and keeping the patient from flaring. And I think that's where the B-cell drugs come in, frankly. So this is in connection with the last two questions that I have for you. One is, due to the positive results of Boclosporine, do you think that triple-targeted therapy could be used as a first line of treatment in lupus nephritis? Yeah. Yeah, I think we're going to probably start to see people moving in that direction. And the thing that's going to really push is the fact that this one, it goes along with the first question, which was, can we deescalate steroids? Yeah. This is the one where we really have the evidence. And, you know, I'm going to assume your patients are just like my patients. They're mostly young women who don't want to be on glucocorticoids. And if you can offer them a therapy in which you can minimize steroids, as you discuss the possibilities of therapy with them, and also doesn't impact fertility or ability to have children in the future, this is what people are going to really want. And I think that's reasonable. So you pointed out that probably we have to combine standard of care therapy with target therapy. Well, now that's interesting, because I think, and this is me speculating, I think that once, now that these drugs are approved, you're going to see some of us start to experiment with that, because it's still an awful lot of immunosuppression that's generalized, right? I realize that the safety of these trials suggested that we aren't making things worse in terms of adverse events. But wouldn't it be interesting to start to take some of these targeted therapies, start to get rid of standard of care therapy, and combine the targeted therapies? And to me, that's why we're at an exciting point in the field, because now we have two new drugs that we can, quote, play with. And I suspect you're going to see some investigator-initiated trials where some of these drug combinations will come out. Thank you very much indeed. Montse, do you want to comment? Do you have any questions for Dr. Malvar? I said that of all the questions that I have, I have tried to select some of them that are for Dr. Malvar and Dr. Rodríguez. I have identified two, among others. And the first is for Dr. Malvar, which is the Dr. Carmen Ávila-Casado, and that asks, regarding the biopsies repeated for following treatment, what is your opinion about if it is important to wait enough time to take the biopsies post-treatment? What is your opinion about this issue? Dr. Malvar? Dr. Malvar, we, our protocol, we were asked for a long-term study that was a long time, that was a long time for ten years after 10 years, we took, arbitrarily, in reality, one time of, summed what moment was the induction of six months, at least three years more than ten years. So, at least the patient had to have three years and a half of treatment. tratamiento. Hablar de tiempos de tratamiento es todo arbitrario, porque en realidad nadie sabe cuál es el tiempo ideal para tratar un paciente. Lo que uno ve es que cuando nosotros hacemos las biopsias al año, hay pacientes que al año ya tienen nefropatías apagadas, o sea, cero de actividad, inclusive con microscopía electrónica normal. Entonces uno ahí se plantea si es que estamos autorizados a suspender la inmunosupresión o no, y de hecho tenemos un pequeño pool de pacientes a los que teniendo microscopía electrónica y un índice de actividad cero, le suspendemos la inmunosupresión y por ahora esos pacientes no recayeron. El tiempo que nosotros pusimos en el protocolo fue arbitrario, lo mismo que fue arbitrario que aquel paciente que permanecía con un índice de actividad mayor a uno continuara dos años más de tratamiento hasta ser rebiopsiado. Repito, es todo arbitrario porque uno está escribiendo la historia. A lo mejor con el tiempo vemos que no hace falta esperar dos años. En base a lo que vamos viendo en las biopsias vamos aprendiendo. Pero sí, por supuesto, tenemos pacientes que a lo mejor no participaron en este protocolo, que tienen varias biopsias hechas y que llevan doce años de micofenolato sin podérselo suspender porque la biopsia está siempre activa. No peor, porque uno podría decir, se le agrega otra cosa. No, porque a lo mejor lo que el paciente tiene son depósitos subendoteliales y nada más, y con esos subdepósitos subendoteliales y ninguna otra manifestación no le suspendemos nosotros la inmunosupresión. Pero bueno, son, repito, estamos escribiendo la historia en este momento, ¿no? Muy bien, gracias. Y yo creo, no sé, la última pregunta creo que nos da tiempo para Paula, para la doctora Rodríguez. He hecho una mezcla de alguna pregunta que han postulado y yo también te quería preguntar. Entiendo que en vuestro centro estáis haciendo biopsias de protocolo en pacientes con nefritis lúpica, Paula, o no. No, no. En nuestro centro no estamos haciendo y se lo están planteando empezar ahora. Y luego, respecto a las lesiones vasculares, me gustaría preguntar, y también por lo que veo que alguien ha preguntado, ¿cuál es tu experiencia respecto a si identificas muchas lesiones vasculares en pacientes con nefritis lúpica? Y sobre todo, yo también te quería preguntar respecto a la inmunofluorescencia en estos pacientes. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Si identificas realmente depósitos de C1Q, de IgG y IgM en los vasos? Porque a veces, como hay estos atrapamientos en específicos, yo creo que son difíciles de interpretar. Y alguien preguntaba, la doctora Teresa Cabero preguntaba, si realizas estudios para determinar depósitos de C5B9 en rutina diaria de biopsias de lupus. Respondiendo a esta última pregunta, nosotros no tenemos a punto el C5B9 y mi experiencia es poca con la nefritis lúpica y con la nefropatología en general. Y la sensación que tengo es que las infradiagnóstico. Por eso he hecho hincapié en que me gustaría que estuviera incluida en los índices porque eso me haría mejor para todo. Totalmente. Y quería aprovechar para decir y disculparme porque ha habido como un gap en la presentación que no se ha entendido. Y luego las fotos histológicas estaban quemadas. ¿Puede ser? Yo he visto muchas quemadas y quería disculparme porque creo que en mi presentación no estaban así y creo que es lo peor que le puede pasar a un patólogo que no muestra los fotos que había hecho realmente. Así que disculpadme. Yo las he visto bien. Sí, yo he visto muchas quemadas. Solo una he visto quemada al resto. Bueno, no sé si alguna pregunta más o son las seis y media. Yo no sé cómo vamos de tiempo. Pero creo que nos tocaría... No sé si Luis quieres hacer alguna última que veas tú. Bueno, pues... So, bueno, ya... There was another question for Brad Robin, more conceptual. It was, are we far for establishing a target therapy approach as a first line of therapy in lupus nephritis? Another question probably in connection with the previous one. So, yeah, you know, I think, I think we're sort of, of knocking on the door of that. And I think that the one thing that we've always said is that when we, when we do therapy for lupus nephritis, we take care of general lupus as well. Okay. And I think that's really important. When we start focusing in very closely on targeted therapy, and let me use, you know, voclosporin or the calcineurin inhibitors as an example, that's very nephrocentric, right? Because we're targeting the podocyte, we know the drug very well in transplant, it's very kidney oriented. And if we start to be able to peel off some of the general immunosuppression or reduce it significantly, one of the questions that comes up is, is extra renal lupus going to be a problem to take care of? So I think we're sort of now able to ask that question. If we can do a leap of faith and start to try to do some trials using only the targeted therapies, we're going to see that. And if, in fact, these targeted therapies also control extra renal lupus symptoms, and I think we may be at that, we may then move into that sort of treatment paradigm. If, in fact, we don't control extra renal lupus with these targeted therapies, then I think you're going to see just these add-ons. And that will be less satisfying, I think, you know, to all of us. But I don't know the answer, but I think we're close, at least close to investigating it. Okay. Pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que damos por cerrada esta mesa, que ha sido apasionante, con excelentes ponencias, y ya nos emplazamos a la siguiente sesión de casos clínicos. No sé si quieres decir algo más, Monche. Pues venga, que vaya muy bien. Thank you, Brad. Thank you. Thanks for inviting me. Bye-bye. Bye-bye. Buenas tardes. Bye. Bye. Bye.